Tiene el uso de la voz el diputado Ramírez Puga. Todos se registraron para ellos. Es Ramírez Puga, Di Constanzo, Sotelo, Cadena y Agustín Guerrero. Compañeros legisladores, creo que el tema del Sindicato Mexicano de Electricistas y el asunto con el gobierno federal no debemos politizarlo más de lo que ya está. Creo que es una competencia exclusiva del gobierno federal el resolver este asunto. Es una responsabilidad exclusiva que tiene que atender de manera inmediata, porque ya están en juego dos vidas humanas. Nosotros, como fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, hemos sido prudentes en todo momento en esta situación. Sin embargo, hoy por la mañana un grupo de trabajadores y un grupo de legisladores del Partido Revolucionario Institucional dialogamos con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Obviamente hay preocupación por la vida de estas dos personas y obviamente hay preocupación como legislativo también por la responsabilidad que nos toca de que este desenlace no sea fatal. Mañana hay una reunión en la Secretaría de Gobernación. La primera reunión que encabeza el secretario Blake con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Creo que es una oportunidad inmejorable para que el gobierno federal demuestre con esta nueva interlocución que hay una decisión definida en el sentido de resolver el conflicto y poder evitar que estas dos personas fallezcan. Tenemos que darle el beneficio de la duda al secretario de Gobernación. Creo que no debe haber insensibilidad de su parte, como la ha habido en otras ocasiones, con otros actores políticos que no han sabido ser intermediarios en este conflicto. Por eso el PRI exhorta al gobierno federal a que de una vez por todas se tome una decisión definitiva para dar una salida política a este conflicto. Hay que recordar que el gobierno federal podrá desaparecer este tipo de empresas, pero jamás al sindicato ni a sus derechos de los trabajadores. Creemos también prudente exhortar a Martín Esparza para que en su calidad de dirigente del ESME pueda coadyuvar a que estos dos compañeros, Cayetano Cabrera y Miguel Ibarra, puedan desistir de esta decisión que parece fatal en estos últimos días. Más allá de las comisiones plurales y más allá de los exhortos legislativos, creo que debemos definir por humanidad una toma de decisiones que permitan darle salida a este conflicto. Por eso exhortamos al gobierno federal, al secretario Blake y a los interlocutores que quiera poner que dialogue directamente con los sindicalistas, que dialogue con Cayetano, que dialogue con todo aquel que quiera y tenga el derecho de dialogar, porque los legisladores no podemos permitir que haya este tipo de desenlaces. El Congreso, compañeras y compañeros legisladores, no puede sustituir en ningún momento la responsabilidad del Ejecutivo de tomar estas decisiones. Podemos coadyuvar, pero en ningún momento sustituir. Por eso la pelota está en manos del gobierno federal y exhortamos a los dos, al gobierno y al sindicato, a que se pongan de acuerdo para que no haya desenlaces que al rato vamos a tener que lamentar. Muchas gracias. 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 Gracias.